El tema titulado Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran que me hacen dueña de ti Tu piel y tus cabellos y tu ritmico andar El dulce sortilegio de espiral Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Que ya no cabe más adoración en mi vida Mira, me basta lo que tengo para darte El dulce amor, ven a mí Pero ven a mí, por Dios ¿A cuántos no les trae recuerdos a este bolero? Ahí está Por eso te digo a ti Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Así como estás Que ya no cabe más adoración en mi Me basta lo que tengo para darte Un dulce amor, ven a mí Pero ven a mí, por Dios Yo sabía que las estrellas alumbraban mucho, ¿no? Que son rutilantes, brillantes Pero que amen tanto, así como lo hace Patricia ¡Gracias!